La situación acá en Chile es bien crítica, hubo un estallido social por diversos factores de los recortes en salud, en vivienda, en educación y el alto costo de la vida gatilló este conflicto que fue iniciado por los estudiantes secundarios que empezaron a protestar por el alza del transporte público, principalmente del metro y al segundo día de protesta que tomó mayor intensidad, Piñera saca a los militares de la calle en un autogolpe y hoy en día la gente ha salido en todo el país con mucha fuerza, peleando no solamente por el alza del transporte público sino que por todo el encarecimiento de la vida, por más justicia, por igualdad, por restribución de la riqueza entonces se ha armado un movimiento bien fuerte pero que está siendo brutalmente reprimido por el gobierno hay registros de que hay a lo menos 30 muertos aproximadamente, hay detenidos desaparecidos también nuevamente así que la situación está bien crítica, bueno, un centenar de heridos, compañeros y compañeras presas también entonces está bien complejo y en ese contexto es que los sindicatos acordaron el día de hoy una huelga general a la que principalmente acudieron los sectores mineros, portuarios y de la construcción y una movilización muy fuerte de la población, del pueblo que se arrojó mayoritariamente en las calles esa es la situación que hoy día estamos, compañeros lucha, 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 lucha ¡Gracias!